Desde inicios del 2018, 63 importantes estímulos que ya han venido dando un excelente resultado en cuanto a la respuesta de los contribuyentes. Y déjame decirte que por este mes de septiembre, que es el mes donde viene el regreso a clases, pues obvio las familias están gastadas. El gobernador implementó otros estímulos más agregados a esos 63, donde todos los contribuyentes con adeudos del año 2016 y anteriores, con tan solo 3.500 pesos más el costo del laminado, regularizan su situación. Y bueno, esto es muy importante que aprovechen, porque nada más es del 1 de septiembre al 30 de septiembre de este año.